En el stand de Sony Ericsson en el Congreso Mundial de Móviles nos encontramos con Daniel Versuaybel, quien es el gerente general de Sony Ericsson para Colombia. Daniel, cuéntenos cuál es la propuesta de Sony Ericsson aquí en el Congreso Mundial de Móviles. Bueno Iván, realmente muy entusiasmados porque tenemos muchas cosas nuevas, muchos lanzamientos desde el día de ayer que empezaron a salir. Realmente nuestra proposición es muy enfocada en los smartphones, hacer los smartphones más entretenidos del mercado y lo estamos viendo con los nuevos equipos que tenemos todos aquí en nuestro stand. Específicamente el día de ayer anunciamos tres equipos muy importantes. Nuestro Xperia Play, que es el primer equipo certificado como equipo PlayStation por parte de Sony. Nuestro equipo Xperia Pro, que es un equipo Android 2.3 con teclado QWERTY y nuestro equipo Xperia Neo. Todos enfocados en la parte de entretenimiento, ¿cierto? O sea, son teléfonos inteligentes dedicados a entretenimiento. Todos son teléfonos inteligentes con una gran diferenciación de nuestro lado de ser los equipos más entretenidos de este tipo de segmento. Bien, se destaca, digamos, la parte del Bravia Engine, del sensor Exmor, ¿qué otras características podemos destacar de estos teléfonos? Realmente, como Sony Ericsson, tenemos un par de características interesantes que solo podemos traer nosotros como parte de la familia Sony y son el Bravia Engine Mobile, que realmente convierte la pantalla en algo realmente novedoso, con una luminosidad destacable. El Exmor R es un componente que nos ayuda a la parte fotográfica y a la parte de video para que realmente la calidad de las fotografías y la calidad de los videos sea realmente diferenciada y realmente interesante. Es un sensor que nos ayuda con las fotografías en luminosidad baja, que realmente es una de las cosas que los usuarios están esperando en un equipo Sony Ericsson. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias. Esa es la apuesta de Sony Ericsson aquí en el Congreso Mundial de Móviles, teléfonos inteligentes entretenidos y que realmente le aporten a la gente, no solo para comunicarse, sino también para entretenerse como el PlayStation, el teléfono de PlayStation, el Xperia Play, pues que lanzaron el día de ayer. ¡Gracias!